Tienes algunos elementos criminales muy difíciles dentro del caravano. Pero antes de tomar posesión, debemos preguntarnos de dónde salieron, cómo es posible que miles de personas salgan de sus casas, de donde está su familia, de donde está su gente, para recorrer un camino incierto hacia el norte. ¿Cómo es posible? Trump ha sido claro como el agua. Oigámoslo. Están trayendo drogas, crimen y son violadores. Ah, no, no, perdón. Es un video sobre los mexicanos. Nos referimos a este otro. Lo que debes hacer es ir al medio del caravano, tomar vuestras cámaras y buscar. Vas a encontrar MS-13, vas a encontrar Middle Eastern, vas a encontrar todo. Y, ¿guienes qué? No nos permitimos en nuestro país. Tienen un montón de gente en ese grupo. Es una cosa horrible. Primero Trump nos avisó que la caravana era muy violenta. Luego amenazó directamente a la caravana de vuelo a caravana. Y así el ingenioso Donald ideó la misión Faithful Patriot, patriota fiel, que tiene como objetivo llevar a por lo menos 5.200 tropas a la frontera entre México y Estados Unidos para no dejar pasar a la caravana. Son más tropas de las que tiene Estados Unidos en Siria y en Irak. Y diciendo incluso que podrían llegar a 15.000 si hiciera falta. Claro, esas tropas no pueden atacar directamente a los civiles, sean migrantes o no, por una ley del siglo XIX. Ley pose comitatus. Pero bueno, siguen siendo militares entrenados para matar. Tenemos a nuestros militares en la frontera. Y noté todo ese hermoso alambre de púas subiendo hoy. El alambre de púas usado correctamente puede ser una hermosa vista. Tan grave es el asunto, tan terrible la amenaza de 6.000 personas, familias, niños caminando hacia ellos. En este país donde se inventó a Homero Simpson, 3.4 millones vienen de los países Honduras, El Salvador. Es más, cada año emigran de 80.000 a 100.000 hondureños hacia Estados Unidos y no pasa nada. Ahí te va la verdad. A unos días de la elección federal, Trump tuvo la astucia de vendernos la idea de que esa caravana era un gran peligro para Estados Unidos. Esas 6.000 personas podrían acabar con Estados Unidos. Y les dijo, necesitan a alguien que lo salve. Y ese soy yo. Les dijo, voten por mí sin decírselos. Necesitamos aprobar nuevas leyes migratorias porque están invadiendo nuestro país. Así, aunque perdió la mayoría del Congreso, logró mantener la mayoría en el Senado. Ok, fue una muy astuta y muy vulgar manipulación para que la gente votara por él. Pero yo sigo sin entender cómo es posible que miles de personas salgan de sus países de origen para caminar en un camino incierto hacia el norte. Investigamos un poquito a este pequeño país centroamericano y aquí te va en dos minutos. La historia de la economía hondureña se puede simplificar, para hacerlo rápido, a el hecho de comerse un plátano, como este. Apenas empezaba el siglo XX y la United Fruit Companies ya controlaba no solo todos los campos donde se cultivaban los plátanos, sino también los caminos, los puertos, la luz, los telégrafos, después los teléfonos, todo. En Honduras, la United Fruit Company controlaba 263.000 hectáreas de su mejor tierra, un cuarto de toda la tierra cultivable del país. Y claro, también la política, y es que con dinero baila el perro. Oh, como decía el presidente de la United Fruit Company, Samuel Samurai, en Honduras, una mula cuesta más que un diputado. Samuel Samurai es un hombre alto, gruñón, y habla con un marcado acento ruso. A Samurai lo consideran un visionario. Sus plátanos florecen hasta en los suelos menos aptos. En 1910 precipitó el derrocamiento del gobierno de Honduras, hecho que no oculta. Y el que controla la política paga y cobra lo que quiera. Así, la United Fruit Company pagaba solo un centavo por cada racimo de plátanos que mandaba al exterior. Y con eso también pagaba salarios de absoluta miseria a personas que se morían de hambre. Así, el país centroamericano no tuvo más que miseria, violencia y plátanos para exportar por mucho tiempo. ¿Qué es exagero? Piensa que en 1967, por tomar un año, las exportaciones de plátano de Honduras equivalían a casi el 50% de todos sus recursos. Saltemos a tiempos más cercanos. Llegamos a los 80s y a la CIA se le ocurre una idea todavía más divertida. ¿Por qué no usar a Honduras como base para formar paramilitares? ¿Por qué? Porque en el país de al lado de Nicaragua había la revolución sandinista y se trataba de oponerse a ellos. Y para eso entonces tomaron a Honduras como base y formaron a los paramilitares. Problema, la violencia en Honduras aumentó a niveles insospechados. Casi se me olvidaba, para no gastar su dinero la CIA tuvo una gran idea. En lugar de usar el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, usó el dinero del narcotráfico para financiar a este grupo de paramilitares. Así no solo aumentó la violencia, sino también el control del narcotráfico en la zona. Ya en los 90s, como tú sabes, llegaron las maras y ahora sí la violencia subió a niveles jamás vistos. Pero lo que no sabes es que las maras no se formaron en Centroamérica. Se formaron en las pandillas de los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. Y después fueron deportadas a mediados de los 90s. Así, Honduras seguía exportando plátanos y los Estados Unidos a cambio le exportaba pandilleros y paramilitares. Un buen trato, ¿no? Llegamos al siglo XXI y por fin se sienten aires de cambio en Honduras, así como también se sentían en México con Vicente Fox. No, no es cierto. En todo caso, en Honduras, Manuel Zelaya, flamante presidente, decide dar un cambio radical a la política y empezar a pagar salarios justos a los trabajadores, exigir a las empresas que no abusen y que paguen salarios justos. Auditorías. Ah, esta es una gran injusticia contra el desvalido. Y como los patos no les tiran las escopetas, los grandes propietarios se ponen de acuerdo con los militares y crean un golpe de Estado y mandan a Manuel Zelaya en un avión en pijama hacia el exterior. En su lugar ponen a un viejito muy obediente que regresa todo a la normalidad como si no pasara nada. Y hoy, ¿qué sucede hoy? Veamos los ejemplos. La minería. La minería ocupa 350 mil hectáreas del territorio de este pequeño país centroamericano y sin embargo, se permite destruir todo el ambiente a su alrededor, paga salarios de miseria, da trabajo a poquísimas personas y solo contribuye desde el 2000 hasta el 2015 al 1% del PIB. Veamos otro ejemplo. Los monocultivos de palma africana ocupan un territorio de 300 mil hectáreas y dejan sin agua todo el territorio pues ocupan más del doble de lo que ocupa el total de la población de Honduras. Más de dos de cada tres hondureños vive en la pobreza y sigue aumentando. Y el 80% de todos los salariados ganan menos del salario mínimo legalmente establecido. Y en el año 2017 llegamos a 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Una de las tasas más altas de asesinatos del mundo. Apenas en noviembre del año pasado hubo elecciones presidenciales en Honduras y luego de tres días de conteo iba ganando el candidato que era afín y cercano a Manuel Zelaya. Él se llama Nasraya. Bueno, como bien conocemos en México, se tuvo que caer el sistema. Esto lo tiene que saber todo el mundo, que Juan Orlando es un dictador y no se quiere ir de aquí. Como que ya vamos entendiendo por qué miles de personas tienen que huir de la situación en Honduras. Hoy tendrán que escoger su ruta, seguir hacia el país del dólar o buscar oportunidades en México. Pero recibirlos dignamente como hermanas y hermanos es tarea de todos, es tu tarea y es mi tarea. Creo que vamos entendiendo que esto no tiene nada que ver con ser bueno o malo. Son seres humanos huyendo por buenas razones y con un futuro incierto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Son seres humanos huyendo por buenas razones y con un futuro incierto. Son seres humanos huyendo por buenas razones y con un futuro incierto.